Existen más de 35.000 juegos en Steam, pero solo algunos pocos tienen miles y miles de jugadores Y es por eso que el día de hoy vamos a estar probando los juegos que nadie ha jugado nunca Desde ser un bebé gordo hasta un simulador de tocar pasto Y ya tenemos por aquí preparadas todas las cajas donde detrás se encuentra uno de estos juegos que tiene cero jugadores Vamos a abrir la primera y el jueguito se llama Guardián del Zoológico Y esto empieza con nosotros siendo un changuito Pero que juego más raro, no se supone que yo debía ser el guardián Yo soy un animal, a ver, como changuito que podemos hacer Podemos brincar, podemos ir caminando ¿Y puedo golpear? Acabo de golpear este chango, mira, toma Me caí yo también, espera, espera Vamos a golpear más changos, a ese changuito, vamos a tirarlo al agua Toma, no, changuito, se está ahogando Ok, aquí, aquí no pasó nada gente, yo tengo que irme Si se dan cuenta, arriba a la derecha aparece nuestra misión Tenemos que matar al guardián del zoológico aquí Así que vamos para allá Tenemos que escapar de nuestra jaula Así que echamos un super brinco Y listo amigos, somos libres Nosotros ahora somos como unos humanos Humano, tú me tienes miedo No, no me tiene miedo este humano, eh Deberías tenerme miedo Toma, te voy a empujar Toma, ah, me resbalo Ayuda, tendré más cosas Oh, ¿qué es esto? ¿Vieron lo que saqué? Tengo como un taser Una de esas cosas que electrocutan cuando tocas a alguien Vamos a electrocutar a este personaje de aquí 3, 2, 1, toma Oh, lo electrocuté Mira, mira, está pataleando Ay no, pobrecillo de él Ahora me quiero ir en el coche Vamos a, ok, rueda El mono rueda, increíble Vamos a hacer un mono que maneja un coche Pero qué juego más raro De verdad, no me creo que este juego no tenga jugadores Y es súper divertido ¡A lo atropellé! ¡Vámonos! Este changuito está a la fuga Vamos a atropellar también ¡Toma! Cuidado, cuidado Chango que no sabe manejar ¡Toma! ¿Dónde está el guardián del zoológico? Necesito que me digan dónde está Ay, esperen que choqueo un poquito Esperen Hola, ¿tú eres el guardián? No, ese no es el guardián ¡Uy, tú, tú! ¡Es este! ¡Este es el guardián del zoológico! ¡Toma! ¡Te empujé! ¡Párate! ¡Párate! Tiene vida, eh Si se dan cuenta, tiene vida ¡A él es a quien tenemos que perseguir! ¡Vamos a electrocutarlo! ¡Toma! ¡Electrocutado! Pero no se le baja la vida Tenemos que hacer algo mejor, eh Tenemos... Uf, tenemos que idear algo mejor Un tiburón ¿Puedo romper el cristal? No, no puedo romper el cristal del tiburón Esa sería una muy buena idea Pero... Aquí como que puedo hacer algo, ¿verdad? Puedo subir arriba del tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón No se puede subir Sí, se puede subir Mira, 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 mira Se puede subir por aquí Podemos darle un poquito de pescado Y el tiburón tendría que ir por el pescado, ¿verdad? ¿Puedo hundirme con el tiburón? Hola, tiburón ¿Te puedo golpear? No, al tiburón sí no lo puedo golpear, eh Vamos para arriba Vamos para arriba Creo que lo que tenemos que hacer es agarrar un pescado de aquí Y ahora lo llevamos a este lado Y el tiburón tiene que romper esto, ¿no? Ok, no, 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 no pasó nada Toma, está bien ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué juego más raro! Este sí me encantó Mira, los delfines están brincando Me quiero meter con ellos Vamos, rueda, rueda, rueda Sube, 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 sube Mientras yo me quedo aquí con los delfines Podemos pasar al siguiente juego Que no tiene jugadores y que nadie ha jugado nunca Dios mío, me da mucho miedo este chango Si se dieron cuenta Por aquí tenemos dos cajas de diferente color Y eso es porque aquí se encuentran los juegos más raros Que he encontrado Que nadie ha probado nunca jamás Y el jueguito que nos toca ahora es Poli Parkour Sean bienvenidos a un juego bastante estresante Que trata de hacer parkour, básicamente Tenemos que ir esquivando todas estas trampas Cuidado Bueno, ahí me comí la primera Ni modo, tranquilos Este nivel es sencillo Tenemos solamente que pasar por ahí Así que esperamos el momento justo Brinca, 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 brinca Listo Esquivamos el primer obstáculo Ahora pasamos el segundo obstáculo Este es un brinco también muy sencillo Y hemos conseguido nuestro primer checkpoint, ¿verdad? Ahora podemos seguir avanzando Y tenemos que esquivar estos barriles que están cayendo Vamos a ponernos aquí como por esta esquinita Cuidado Vamos por aquí al medio Cuidado, cuidado con los barriles Segundo intento, amigos La segunda es la vencida Claro que sí Si me voy por esta orilla Ninguno me pega Si me voy por esta orilla Ninguno me pega Vamos, vamos Dime que tengo suerte Vamos, 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 vamos Ningún barril me acaba de caer Oye, ay, casi me dan estos pinchos Cuidado Yo creo que lo mejor es pasar por el izquierdo o por acá No, lo mejor es pasar por este lado Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Mira, brincamos Y, ay, lo conseguí a penitas No, 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 brinqué para el agua No, me caí Ahora brincamos y estamos aquí de regreso, amigos Mira, mira cómo esquivamos Mira cómo esquivamos Nos dejamos caer por acá Y ahora tenemos que hacer un mini brinco a esta esquina Y listo ¿Dónde está el checkpoint, amigos? Aquí debe de haber un checkmate Estaba bien escondido Yo ya sabía Barriles con espadas Ja, ja Eso no me va a hacer nada Porque yo puedo brincar Esta parte es un poquito troll, la verdad Porque tienes que brincar todo esto Para que estos pinchos no te den bien Me lo pasé Cuidado Ey, ey, ey Esos van a tirar dardos, ¿verdad? Uy, cómo lo sé Cómo me di cuenta Este juego ya empieza a ser un poquito trollcito Pasamos Pasamos Cuidado con este hacha Pasamos Y pasamos ¡Vámonos! La verdad es que no entiendo Por qué estos juegos no tienen jugadores Y es que son buenísimos Ay, cuidado con estos dardos Perfecto ¡No! ¡Se... ¡No! ¡Se quitó esa baldosa! ¡Ya no quiero continuar con este juego! Tercer jueguito Es nada más Y nada menos Que el profesional Y el objetivo de este juego Es robar ese diamante Que se encuentra allá al fondo Parece muy sencillo Pero esto se empieza a complicar Cuando te das cuenta De que Nuestro ladrón Es tonto Porque Tenemos que moverle Nosotros el cuerpo Poco a poco Si yo presiono Sobre su pierna Puedo mover su pierna Así de esta manera Y... Y... No Acaba de caer ¿En serio? ¿Cómo voy a hacer para levantarte, amigo? ¡Levántate! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Levanta! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Avanza, avanza! Vamos Este es un salmón Ahora se convirtió en pescado ¡Oh, oh! Mira Lo peor es que está Está medio que funcionando Si puede como que avanzar Poquito a poco Poquito a poco No, amigos Mi plan Mi plan no está funcionando ¡Oh! Lo tenemos de pie ¡No, no! Se cayó ahora para atrás Bueno, mira Si podemos hacer que se pare Párate, amiguito mío ¡Párate! ¡Oh! Salió volando ¡Párate! ¡Por favor! ¡No! Ya me estresé ¿Puedo moverle el otro brazo también? Le podemos mover las piernas y los brazos Eso es lo único que podemos hacer Mira, así Así sí me gusta Ahí estás Ahora le movemos la cabeza No sé para qué le pueda mover la cabeza Es que el diamante está ahí enfrente No es nada de distancia Lo estoy complicando demasiado Vamos a girar ¡Vuela! 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 ¡Ah! Para... No, no Para el otro lado ¡No! ¿Qué hace? Vamos Así Bien Así Perfecto Vamos Por favor Por favor Tienes que avanzar ¡Oh! Creo que... Creo que me empiezo a rendir muy rápido ¿Eh? Este pie Así ¡Vuela! ¡Vuela! No Para... Para atrás No No te vayas para atrás ¡No! ¡No! Ya... Ya me estoy desesperando ¡Ah! Bien Bien Vamos Vamos Esta es la técnica Esta es la técnica Esta es la técnica Esta es la técnica Yo sé que esta es la técnica ¡Vamos! ¡Vamos! Lo pasamos Lo pasamos amigos Acabamos de pasar la caja de madera Bien Primer obstáculo Lo hemos conseguido Ahora tenemos un problema mayor Y es que ¿Cómo vamos a pasar esta zona de rayos láseres? No tengo ni idea Pero avanza Avanza ladrón Avanza Poquito a poco Tenemos que ir pasando Un super brinco ¡No! ¡No! ¡Se electrocutó! ¡No! Uy Bueno Se electrocutó Pero no pasó nada Amigos Tranquilos No pasó nada Mira, 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 mira ¡Ay! Casi lo pasa Se está Se está Se está electrocutando el sonido ¡Oh! ¡No! No pasó Es que yo sé que se puede Yo sé que por suerte podemos pasar ¡Ah! Me rindo Es imposible robar ese diamante ¡Ja, ja! Y con eso amigos Hemos llegado al primer juego más raro Que nadie ha jugado nunca Ya quiero abrir esta cajita El bebé ¡Qué gordo! Y este juego trata de alimentar a este bebé todo feo que tenemos aquí al medio de la pantalla ¡Estás horrible! ¡Dios mío! Vamos a conseguirte un poquito de comida Se arrastra muy raro, es mi imaginación Tenemos que darte comida para que engordes Y estoy viendo justo ahí al lado de esa planta Una hamburguesa que se ve bastante rica Rueda hasta la hamburguesa No la comimos Y ahora pesamos más Vamos a tener que ir consiguiendo toda la comida que encontremos Para convertirnos en el bebé más grande y gordo del mundo entero Aquí tenemos que brincar ¡Cómelo, cómelo, cómelo! Bien, comimos eso Y cada vez nos estamos haciendo más grandes Aunque no lo noten Cada vez nos hacemos más gigantes ¿Quién dejó una pizza en el baño? ¡Por favor! ¡Dios mío! Tenemos que comernos esa pizza Vamos, bebé Yo sé que puedes, yo sé que puedes Tiene que ser un brinco bien Brinca y... Bueno, no alcanzamos a comer esa pizza Vamos a dejarla por ahí Pero mira que encontré aquí de este lado Tenemos un chocolatito ¡Ay, me pegó eso! ¡Dios, Dios! Me está pegando la aspiradora de la casa Yo quiero escapar Vámonos de aquí Hay que huir de nuestra casita Somos un bebé muy inútil, la verdad Vamos demasiado lento Hay que comer este panecito por aquí Lo comemos Y... No, me está golpeando Me está golpeando esa cosa Me está pegando la aspiradora La aspiradora es mi mayor enemigo ¡Ah, mira! Las escaleras de la casa estaban por aquí ¡Vámonos, caguabonga! Tírate, bebé Un bebé bajando las escaleras Lo más común que vas a ver en todo este día Ay, es que está... ¡Ah, me quiere! Me quiere seguir pegando eso Por favor No, no tolero la violencia Yo solamente soy un bebé pacifista Que quiere guacarearle a las personas ¡Hola, persona! ¡Tómate, vomito! ¡Oh! Mira, viste mi vomito Mi vomito es todo ¡Oh! Acabo, acabo de romper un auto Pero, pero, ¿qué acabo de hacer? Parece que tengo poderes de vomito ¡Mira, señora! ¡Toma, vomito radioactivo! Y la tumbé Bueno, amigos Yo me comeré toda la comida Que vaya encontrando por aquí Y cuando sea un poquito más grande Nos veremos ¡Quiero que vean ahora El tamaño de nuestro bebesote! ¡Es enorme! ¡Ey! ¡Me están pegando! ¡Pues toma! ¡Te lanzo vomito! ¡Oh! ¡Nuestro vomito es ácido! Y ahora ¿Me lo puedo comer? No me digas que te puedo comer No me digas que ¿Vas a ser mi alimento del día de hoy? Sí, me lo comí Me lo comí No te lo creo, amigos No te lo creo ¡Oh! También me podría comer coches Dios mío ¿Pero qué es este juego, bebé? ¿Por qué te hiciste tan grande? Y lo peor es que puedes seguir creciendo ¡Ah! ¡Un bombero! ¡Toma, bombero! ¡Aléjese! ¡Aléjese, señor! Soy un bebé que solamente quiere rodar Solamente quiere ser gigante ¡Vámonos al siguiente juego Que nadie nunca ha probado! Nuestro siguiente jueguito Tiene un nombre un poco raro Se llama Simulador de tocar el pasto ¡Yo para esto soy bueno! El día de hoy Sí salí a tocar el pasto No me quedé en mi computadora jugando Tenemos una mano gigante Y que empiece el juego Vamos a tocar el pasto Y... Ah, solamente duré 30 milisegundos Tengo que mantener el click presionado Ok, no lo sabía Tocamos el pasto Y ahora sí Preparado, listo Vamos allá ¿Tengo que esquivar mi mano de ahí? ¿Qué va a ocurrir en eso? ¡Amarillo! ¡Explota! Ok, esto se complica, eh A mí no me habían dicho que tocar el pasto era tan complicado Porque las cosas luego van explotando ¡Por favor! ¿Por qué están explotando? Es una actividad bastante sencilla tocar el pasto No debería ser peligrosa Y si se dan cuenta Por donde pasamos Como que el pasto se queda como que sucio, ¿sabes? No sé explicarme Pero yo soy muy bueno esquivando estas minas, eh Mira, mira, mira Ninguna me va a dar Yo voy a ser capaz de sobrevivir un minuto entero aquí mismo En este campo minado de minas con pasto Y con una mano que parece bastante humana, la verdad Cuidadito, esa mina explota por ahí Y ya casi lo tengo, hermanos Llevamos 50 segundos 55 segundos Esto lo vamos a conseguir Sin ninguna complicación alguna Suelto la mano Y miren Un minuto entero sobreviviendo Y ya De esto va el juego Este juego solamente es de tocar el pasto mientras hay minas Es muy aburrido Yo ya sé Por eso no tiene jugadores Por eso nadie lo ha probado nunca No, no Siguiente juego El juego que viene de verdad es muy raro Porque se llama simulador de pelea contra Obama Finalmente, amigos Soy libre Finalmente, amigos Voy a poder enfrentarme a mi mayor enemigo Obama ¿Dónde estás? Aparece Uy, ahí está Obama Es una cabeza que está volando Ven, Obama Pelea contra mí Tú y yo tenemos cuentas pendientes que tenemos que ajustar ¿Puedo dispararle? Mira, sí, le puedo disparar Toma, Obama Te doy en la nariz Te doy en el ojo Y te doy en la boca Aunque no le pasa nada Hechizo de rayo Ok, tenemos diferentes hechizos Si yo presiono la Q Podemos tirar ahí el rayo Toma, biomba Ok, vamos a tener mucho cuidado Tiene dos manos que creo que me van a empezar a disparar ¿Para dónde me muevo, amigos? Para... Ah, mira, 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 mira Está tirando aquí su cosa de lava No sé, es un rayo todo raro Ok, le esquivamos sus primeros ataques Corre, chui, corre, chui, corre, chui Voy a intentar cambiar de hechizo a las bolas de fuego A ver si... Sí, mira, mira Con las bolas de fuego le estoy haciendo daño La barra de vida arriba de él está bajando Muy bien, muy bien, muy bien Sigamos con esto, sigamos con esto Sigamos dándole con las bolas de fuego Luego vamos a tener que cambiar hacia otro hechizo Pero lo estamos haciendo bastante bien ¡Uy! Le acabamos de romper la mano Perfecto ¡Oh! Una mano se le fue Solamente le queda esta mano Vamos, 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 chui Dale, dale, dale a la mano Tiene que desaparecer esa mano de Obama ¡Perfecto! ¡Bien! Manos destruidas Obama, ¿qué más tienes para enfrentarte a mí? ¡Uh! Le crecieron cuernos Ok Ahora nos dicen que hay un hechizo para curarte Que creo que es con la F Sí, me estoy curando ahí ¡Ay, mi madre! Pero ¿cuántas manos hay ahí? ¡Por favor! Vamos a utilizar ahora nuestro poder Que es como un cometa No sé, ok Va un poquito lento esos poderes, ¿eh? Vamos a cambiar al rayo Sí, mira, mira Ahí le estamos dando Ahí le estamos dando Ahí le estamos bajando vida ¡Perfecto! ¡Quitamos una mano! Ahora, la mano que sigue A esta mano le estamos dando Ahí perfectamente Oye, el poder del rayo es hermoso Está baro Se debilita Y listo Te vencí Ahora, ¿cuál va a ser tu siguiente evolución, Obama? ¡Eres el diablo! Yo ya sabía que tú ocultabas algo muy malo Agarro esto Bueno, no sé para qué era eso ¡Uy! ¡Cuidado! Que ahora tiene unos prismas encima de él ¡Unos triángulos! ¡Obama! ¿Por qué tiene tantas caras? ¿Y por qué tiene tantas manos? ¿De dónde sacas tantas manos? ¡Por favor! Voy a seguir utilizando mi estrategia de... ¡Quemar la mano! ¡Corre! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un robot! ¡Dispárale! ¡Toma! ¡Oh! ¡Vamos! Le estoy disparando ¡Dispara! ¿Pero qué juego más raro? Es robots que pelean contra manos Y pum, pum, pam Y se me acaba de quitar el robot Bueno, vamos a destruirle esta mano así A bolazos de fuego Muere, muere, muere Desaparece, desaparece Bien, solamente nos queda esta mano Y esto ha quedado finiquitado, amigos Siguiente etapa de Obama 100 puntos de vida Ven, saca tu cuerpo Pelea tú contra mí Ya no utilices tus manos Por favor Yo sé que tú eres más poderoso Ahora Tira rayos Dios, esto ya se está poniendo más serio, amigos Le voy a quitar primero todas las manos Adiós a las manos Ahora solo quedas tú Vamos a cargar mi hechizo Eres muy débil, amigo Eres demasiado débil Oh, oh, ¿a dónde me está llevando? ¿Por qué ahora estamos en el espacio? ¿Qué acaba de ocurrir, amigos? Una mano verde Dios mío ¿Qué hace esa manota? Bueno, tengo que llamar aquí a mi robotsito Mira cómo te destruyo Esto está facilísimo Como yo soy el jefe Yo mando aquí Y te tengo que derrotar, Obama Es demasiado poderoso Se está curando con esa mano ¿Lo derroté? ¿Lo conseguí? Creo que sí Solo le queda esta mano Vamos Si me trajo esta parte del planeta Es porque se está guardando algo Me quiere derrotar con La fase 6 No, pero cuántas manos Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, ya Y ahora tiene la galaxia en sus manos Ah, pero ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos rayos láseres? Ah Mientras yo me quedo peleando contra Obama Pasemos al siguiente jueguito Ya casi llegamos a la caja rara de este nivel Abramos la de color amarillito primero Y este se llama simulador de silla Y no es broma Aquí pueden ver el nombre del juego Chair Simulator Vamos a un nuevo jueguito ¿Y de qué trata esto? Tenemos que elegir un personaje Vamos a elegir este de aquí Que está todo raro Es como un alienígena marciano Nos movemos Podemos mirar Y nos podemos sentar Bastante simple el tutorial La verdad es que me veo bastante fachero Me veo muy guapo Y... ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar hasta la silla ¿Ok? Voy a caminar a la silla Y si ahora presiono el botón de la E Me puedo sentar Y de esto va el juego ¿De esto trata? Estoy consiguiendo dinero por sentarme Ojalá la vida real fuera así Ojalá me dieran un peso cada vez que me siento por un segundo Pero vean Arriba al centro de la pantalla Tenemos una cosa como que está creciendo Termómetro de dolor en las pompis ¿Ok? Creo que cuanto más tiempo pasemos sentado Más nos van a doler nuestras pompis Nuestro poto está sufriendo si nos quedamos mucho tiempo por aquí Así que vamos a pararnos Y mira Así descansa nuestra cola Y... ¡Oh! Y puedo seguir consiguiendo dinero Y con el dinero Si abro el inventario Supongo que Puedo comprar cosas por aquí en la tienda Puedo salir ¡Oh! Esta es la tienda Puedo comprar diferentes sillas Pero no hay ninguna que se me ajuste ¿Verdad? La más barata cuesta 1250 450 Somos pobres amigos Tenemos que seguir entrenando nuestro poto Bueno Me voy a quedar sentado por aquí Y quiero ver que es lo que ocurre cuando este potómetro se llene ¡Ya casi lo tenemos! ¡Está en rojo! De hecho estamos hasta sangrando ¡Nos duele mucho el poto por estar sentado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se está llenando! ¿Qué va a ocurrir? ¡Cuidado! Y... Morí He muerto Perdí todas mis sillas Y mi dinero Morí por estar sentado mucho tiempo ¡Este juego es una basura! ¡Vamos a ver quién es más poderoso! ¡Obama! ¡No vas a poder! ¡Bien! ¡Mano destruida! Me quedan muy pocas manos Me quedan muy pocas manos ¡Perfecto! Le damos... ¡Ay no! Se destruyó Esto lo tenemos Esto lo tenemos Solo queda esa mano de allá arriba ¡Tú eres mía! ¡Tú eres mía! ¡La mano ha caído! Esto... Esto tiene otra fase En serio Espérate ¿Cuántas fases va a tener esto? Yo ya quiero derrotar Obama ¡Ah! ¿Por qué hay tantas manos? Ahora está agarrando el planeta Creo que esto es imposible ¡Vean cuántos rayos hay por aquí! No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Espérate Espérate Están pasando muchas cosas Espérate Me curo amigos Y es que no hay No veo No veo No sé para dónde atacar Nada más me están disparando por todos lados ¡Ah! Pasemos al último jueguito Hemos llegado al último de todos El más raro Claro que sí Lo abro Y se llama Slap the fly Y en este juego nos convertimos en una mosca Que es enorme Veanme Soy casi del tamaño de una almohada Por favor ¿Por qué soy tan grande? Amigos ¿Cómo le hago para volar? No sé cómo volar Oh mira mira Ya estoy volando Perfecto He aprendido a volar Gente ¿Qué tenemos que hacer como mosca? Podemos abrir algunas puertecitas por aquí Mira Hay humanos Hay humanos que están intentando entrar al cuarto Creo que me quieren comer Creo que quieren pegarme ¿Verdad? ¡Ah! Me quieren slapear Quieren aplastarme estos humanos Pero yo que tengo que hacer Yo creo que tengo que huir de la casa Vámonos Ayúdame Señora ¿Todo bien? ¿Por qué tienes la cara así señora? ¿Dónde hay una ventana para poder escapar? ¿Cómo me voy? ¿Por qué no hay puertas? Mira Por aquí me puedo meter Esta puerta Esta puerta Abre 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 Puerta No No puedo irme de aquí amigos Soy una mosca Que camina Abuela No ¿Qué hago amigos? En este juego lo malo es que no te explica nada Esa persona me sigue Bueno amigos Si me quieres seguir Vas a tener que venir aquí mismo Abuelita 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 Espera Quiero ver qué pasa si me aplastan A ver Aplasta Me está aplastando Me ha vencido Pero qué juego más raro Vean Podemos elegir también otros personajes Como la mosca Como una abeja Como una tarántula Qué miedo O como una ratita Yo quiero ser una ratita Tres Dos Uno Esto empieza Y como rata Pues no puedes hacer mucho Puedes como que golpear En serio No Como rata creo que está peor Porque como mosca al menos puedes volar Y Y mira Sí Me están Me están aplastando Me están aplastando Pero qué juego más raro ¿A quién se le ocurrió decir que este juego iba a ser muy bueno? A nadie Y con eso amigos Lo vamos a dejar por el día de hoy Si quieren que continúe probando más juegos que nadie nunca ha jugado Todos dejen su likecito y suscríbanse Mientras Por aquí te aparece otro video que te va a gustar mucho Pícale Adiós